A nosotros no nos gusta compartir las experiencias con colegas. Sobre todo porque los despreciamos. Así que vamos a entrar en contacto exclusivo con el entrenador de la selección uruguaya, con Marcelo Bielsa. Marcelo. A ver si atiende. Está sonando. Disculpe, no sé bien manejar estos teléfonos. ¿Es un smartphone, Marce? Para vivir son importantes. Apa, pero pensé que estabas más conectado con el ambiente, Marcelo. Bueno, eh... Se dice que usted compró 23 jugos de Pascua para darle a los jugadores. ¿Esto es cierto? A veces pueden ser hasta algunos más. ¿Y considera darle a sus asistentes técnicos también? Difícil de considerar. Los chiquilines de hoy le gustan mucho, pero mucho los tatuajes. ¿A usted qué opina? ¿Le gustan? Queda impreso en la piel. No es nuestra intención llevarlo a temas escatológicos, por favor. Pero cuando va de cuerpo, ¿lo hace con convicción? Siempre, después de haberme ido, siempre reflexioné con que debería haber hecho algo más. Ah, sí. A mí me pasa lo mismo de cada tanto, vuelvo. Y bueno, yo también tengo tránsito lento, probablemente por nuestra sedada, Marcelo. A veces me cuesta... Cambiando el ángulo. Sí, cambiamos el ángulo de la información. ¿Qué etapa de Paul McCartney le gusta más? Él es un win natural y... Ah, y usted sí que tiene buen gusto, Marcelo. ¡Bien, Marcelo! ¿Usted considera nuestro trabajo como... Brillante. Excelente. Fuera de serie. Te vio que atrás de la falsa modestia anida la vanidad. Pero, Marcelo, le pedimos respeto. Habíamos arreglado otra cosa. Así recibimos un aumento del profesor. Pero le contesto lo que pienso. ¿Lo conoce el profesor? Y yo he tenido influencia. Hablando de otra cosa, ¿vió la serie de Coppola? ¿Le gustó? Yo quedé enganchado. Veremos cómo se desarrollan los próximos episodios. ¿Qué sucedió en el Prolímpico? ¿Por qué citó algunos jugadores sí y otros no? Me encariñé con ellos. Se dice que en su tiempo libre usted pelea por los derechos de los cajeros en los supermercados. Y le molestan mucho las nuevas máquinas automáticas. ¿Qué ve en una persona que no en una máquina? A veces se hace arqueo, ¿no? Y recuento. Del 1 al 10. ¿Cuánto nos quiere, Marcelo? Bueno, ya lo he dicho. Pero queremos que lo haga público. Si quiere lo repito, pero es... Soy malo. Parafraseándome, así que... ¿Y entonces? Quédese con la respuesta que di antes. Ah, yo igual lo quiero. ¿Y usted? Sí. ¿Usted nos quiere? Para siempre. Ah, qué tierno. Te mandamos corazoncito desde acá, Marcelo. Así lo elijo, lo deseo. Una más antes de irse. En la fórmula química del H2O. ¿Qué es el 2? Exponente. Bueno, lo dejamos seguir con su smartphone. Gracias por la atención, Marcelo. Nos sentimos satisfechos cuando nos atienden exclusiva de esta manera. Nos sentimos importantes. Son... Importantes. Bien, Marcelo. Bien, Marcelo. En su honor. Nos vamos con una de Wings. Un clásico de Wings. Así pasó, Marcelo. Y esa gracias por el tiempo. Sé que no fue mucho. Ah, qué grabo. Porque además siempre nos atiende. Pero aparte con contundentes conceptos. Pero aparte tratan muchos temas con él. Y bueno. Mucha confianza. O sea, como que no se centraron solo en las típicas preguntas del fútbol. Hablamos de temas de la vida. El profesor siempre nos enseñó a pensar por fuera de la caja. Que el uno cambia el todo. Por supuesto. Que Brasil es como un preservativo. Exacto. Yo no sé cómo el profesor nos da un boleo a ustedes dos. No, y también con el tiempo. Cuando nosotros hablamos muchas veces con Bielsa por día. De tres a cuatro veces por día. Vamos generando determinada confianza. Que hace que él se pueda abrir de otras maneras. Como cuando se abre, por ejemplo. Pero ¿por qué tantas veces por día? Yo no, porque es un tema de confianza. Como él llama a Nico de la Cruz. Tres veces por semana, cuatro veces por semana. Nosotros mantenemos la misma constancia con él. Está bien. Lo llamamos, le preguntamos. Llegan a donde nadie sea. Y esta vez no lo vimos muy bien a Marcelo. No. No lo vimos bien. No, no lo vimos bien. Estaba como desalineado, como con barba. Un poquito de la voz tomada tenía. Sí, yo le pregunté si había llevado las afeitadoras. Pero no, eso fue en la charla anterior. La que tuvimos en la mañana del día. Pero no. Parecía que las dejó acá en el complejo celeste. El nivel de falta de respeto en el que están cayendo, chiquitines. El uso en la que tiene doble hoja, lo que pasa. Sí. Y allá no venden doble hoja. Venden solamente tres hojas. Que te deja más suave y más fresco. Y no están irritando. Porque la doble hoja, perdónenme la ignorancia, ¿no? La doble hoja que... La diferencia con la de tres. Que es de hombre. Porque la tenés que pasar más veces. Es de hombre. Es de hombre. Esa es la gran diferencia que tiene. Y además, para ciertos cachetes más desalineados, que cuando ya están más caídos y la piel se va como avejentando. Viste que ya hay una edad que se nos empieza a caer todo. Sí, casi. Ahí ya conviene más. Es como la harina. Viste que hay harina que es cuatro ceros, hay harina que es tres ceros, hay harina que es dos ceros, hay harina que es uno ceros. Cada una sirve para cada cosa. Si querés hacer pan, usás un cero. Si querés hacer pizza, usás cuatro ceros. Si querés hacer una torta, usás una repostera de tres ceros. Da consejo de cocina también. También. Y me gusta que se sabe cuántos ceros para cada una de las cosas. Sí, pero no es así. ¿Con leudante la harina? Bueno, a mí no me gusta mucho harina con leudante. Entonces, es lo mismo para la cara. Cuando te vas a afeitar, ¿qué usás? Si usás una triple hoja, una doble hoja, una simple hoja.